Toma, firma esto. ¿Qué es? Un recibo. ¿De un soborno? Pues claro, ya conoces la nueva ley de exención de impuestos para los sobornos. Espera, espera, espera. ¿Has utilizado la palabra que empieza por I? Impuestos. ¿Me estás diciendo que hay impuestos en Ferenginar? ¿No estás al tanto de las últimas reformas? Vamos, SEC aprobó el impuesto progresivo sobre la renta hace tres meses. ¿A eso le llamas reforma? Los impuestos son contrarios al espíritu del libre comercio. Por algo se llama libre. El gobierno necesita ingresos para financiar los nuevos programas sociales. Subsidios para los pobres, pensiones para los ancianos, asistencia sanitaria... Para, para, para. No tenía ni idea de que las cosas estuviesen tan mal. Esto es culpa de Mugi. Ha corrompido a SEC con ideas de igualdad y compasión. ¿Qué ha ocurrido con la ley del más fuerte? ¿Qué ha ocurrido con eso de que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres? ¿Qué ha ocurrido con la más pura? Codicia. Codicia.